De Apocalíptica al yes, escribí un 107 De la clase a flor de piel, temperamento caliente Ligera pa' resolver las pruebas que le presenten Se añere en su estado lo que le arriman tosaba Las californias premiaron la rapineo de sus patas Las siete cifras sumaron los clásicos coronaban La vieve cuadra zancuda Tadeo si lo bautizaba, la potranca era sin duda La nueva estrella de Chiapas, la emperatriz y espigurá Tu padre suspiro en la patria Las más influyentes, tu ganancia la coloca Desafío reciente, cifras a la madura Dale, ¿estás amarrado? Corre, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Suscríbete al canal! 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 En la cima del ambiente, emperatriz cataloga Desde Chapas a Chihuahua, desde el Sultira al Salteo Del viaje de la lazada, dos mil kilómetros muero De un melón verde en la vaca, de esos asientos sin boletos En la cima estaba perdiendo, se recuperó sorteada El primer hit prendió el cerro, el segundo le atizaba En la final del abierto, entre los leones le echaba Lo del payaso y billete Pues tan blanco a los cinco, el forastero y el arete El arcángel morralito, la emperatriz medio cheque Le tumbo al campeón con cinturón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!